El octavo día Lo mejor Del metal El octavo experi curta El octavo piru Beliche el culpable El octavo El octavo El octavo El octavo El combination La El El 所以 ¡Suscríbete al canal! 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 palabra, la banda en directo me ha gustado muchísimo. Bueno, ya esperaba que me gustase ver a Drift otra vez en directo, vamos, no lo dudaba. Y ahora nos queda Barbarian Prophecies, que son los que van a continuación y cerraremos con Lito. Que les vimos también en el MU. También. Veríamos a ver si es lista y algún cambio, ¿no? Y Lito es para cerrar, que luego os enseñamos cómo lo han hecho y... Nada, media crónica. Media crónica. Express desde el Darker Guns Fest. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!